Un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company, el cuidado de la piel es de los aspectos más importantes que las mujeres tomamos en cuenta cuando se trata de belleza. Una piel bonita ayuda a que el maquillaje luzca perfecto. Además, también podemos mostrar al mundo nuestra belleza completamente al natural y libre de productos químicos que puedan alterar el envejecimiento prematuro. Si tienes la idea de que solo puedes tener una piel tersa, suave y libre de imperfecciones solo a través de costosos productos, estás muy equivocada, pues expertos en belleza sugieren que es preferible hacer uso de productos naturales para el cuidado de nuestra piel, ya que al estar libres de químicos, no dañan nuestro cutis en lo absoluto, además de que nos nutrimos de sus magníficos beneficios. Con el motivo de ayudarte a conseguir esa piel radiante que deseas, hoy te daremos a conocer dos mascarillas completamente naturales y fáciles de realizar para que las elabores desde el día de hoy. Los ingredientes seguramente los tienes en tu cocina, así que manos a la obra, un splash 1. Mascarilla suavizante de miel y huevo. Estos ingredientes, además de suavizar tu piel, te ayudarán retrasar los signos del envejecimiento, pues el huevo es un ingrediente por excelencia el cual ayuda a reducir las líneas de expresión. Hacer esta mascarilla es muy sencillo y hoy te diremos cómo hacerla. Ingredientes La clara de 1 huevo Una cucharada pequeña de leche, de cualquier tipo, una cucharada pequeña de miel Preparación Bate una clara de huevo hasta que se convierta en espuma, ahora agrega una cucharada de miel y una cucharada de leche. Aplica la mascarilla en tu rostro y cuello bien limpios y secos ayudándote con tu mano o un algodón, haz movimientos en círculos. Deja actuar 20 minutos y después enjuaga con abundante agua, ahora seca y aplica tu crema o aceite hidratante. 2 Mascarilla revitalizadora de aloe vera Mascarilla revitalizadora de aloe vera Está comprobado científicamente que el aloe vera tiene múltiples beneficios para el cuidado de nuestra piel. Por esa razón es que muchísimos productos de belleza tienen como ingrediente principal esta planta, pero para esta mascarilla, la utilizaremos de manera directa y natural. Ingredientes Pulpa de aloe vera Aproximadamente 2 cucharadas 1 cucharada de leche, de cualquier tipo Preparación En un bowl coloca las 2 cucharadas de pulpa de aloe vera junto con la leche y mezcla bien hasta que se forme una pasta. Ahora con tu rostro y cuello bien limpios y secos, aplica la mascarilla y deja actuar durante 10 minutos. Retira con abundante agua y deja que se seque al natural, no utilices la toalla. Sentirás una inmensa frescura y suavidad al instante, como ves, estas mascarillas naturales son muy económicas y fáciles de realizar. Lo mejor de todo es que notarás sus resultados en pocos días y tu piel lucirá mucho más tersa, lúcida y libre de imperfecciones. Pruébalas, lee también, 5 formas de adelgazar sin estar a dietal y también, mascarilla de huevo con pepino que usan las japonesas para rejuvenecer. Tratamientos naturales Mascarillas naturales Mascarillas para retrasar envejecimiento Mascarillas antiarrugas Mascarillas cutis terso Mascarillas 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 Mascarillas